Hola que tal y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta de opción múltiple que nos dice seleccione el antónimo de Saga con Z Saga que podemos entender, es la parte posterior Saga significa parte posterior entonces lo que estamos buscando es la parte delantera en todo caso, como estamos buscando el antónimo estamos buscando aquello que signifique adelante bien, detrás es posterior también retaguardia también es la parte posterior, la parte de atrás dorso no es ni posterior ni delantero dorso es la parte superior de los animales como nosotros o sea, de los animales y nosotros también la parte superior del cuerpo, ese es el dorso trasera, se refiere a la parte trasera de algo por ejemplo, hubo un accidente en la parte trasera de la escuela se refiere a la parte posterior, la parte que está atrás y claramente delante sería el antónimo de Saga porque delante es la parte delantera mientras que Saga es la parte trasera o la parte posterior bien, espero que la pregunta y el video se hayan entendido que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad, chau chau